Y siguen el camino, el pande, el hijo de Doña Mane Pongan cuidado señores, estas no son cosas mías Pongan cuidado señores, estas no son cosas mías Tienen que vivir alerta en el puente de la María Tienen que vivir alerta en el puente de la María Tienen que vivir alerta en el puente de la María Gobilan los soldados junto con la policía Gobilan los soldados junto con la policía Y el que cargue su pello, se registra en la dormida Y el que cargue su pello, se registra en la dormida Y en Mahabal Sucre, Francisco Arriola, escucha tu canción Venga lindo Bolívar El concejal Antonio Huelva Jr. Sigue adelante Y en Cincelejo, Rafael Monterrosa El hombre que parrandea sabroso Y en este caso lo refiero, porque esto por mi pasó Y en este caso lo refiero, porque esto por mi pasó Y en el puente de la María Ay, por donde me sucedió Y en el puente de la María Ay, por donde me sucedió Y en el puente de la María Ay, por donde me sucedió ¡Gracias!